No os pasa que no encontráis sujetadores cómodos, que sean buenos, que sean bonitos, que sean baratos con las 3B y además que tengan todo tipo de tallas, todo tipo de copas. Pues te traigo la solución, así que quédate a ver este vídeo. Vamos a hablar de lencería, de ropa interior. En concreto os voy a enseñar un haul de sujetadores de la marca LoveLED que vais a tener toda la info aquí debajo en la cajita de información, el enlace directo también, un código de descuento para que aprovechéis también el 15% de descuento. Y os salga todo mucho más económico. Y os quiero hablar de la marca LoveLED porque es una marca que tiene productos de ropa interior, de lencería, de ropa de descanso, de dormir. Que tiene muchísimas tallas, tiene todo tipo de tallas, desde más pequeñas a más grandes. Y en el tema de sujetadores tiene desde la copa A a la copa F. Así que fijaros la cantidad que abarca todo ese abanico de tallas y de copas y que va a hacer que podamos elegir nuestro sujetador sin ningún tipo de problema. Y sobre todo que son de calidad y son económicos. Porque a mí me pasa que cuando busco un sujetador, ya sabéis que yo tengo bastante talla, pues o te tienes que gastar una fortuna o son sujetadores que no sujetan bien porque al tener más pecho, pues necesitas mucha sujección. Además son sujetadores que es de tejido transpirable, elástico y muy suave. Voy a empezar enseñándoos este. Fijaros sobre todo, me gustó la forma en la que vienen. Vienen además de en su bolsita con una especie como de protectores, de papelitos protectores, donde las copas vienen un poquito más protegidas. O en el caso, esto no son copas como tal, pero viene con una especie como de foin. Os voy a enseñar el modelo, que es este. Vais a ver que es enorme, ya lo sé, lo sé que es enorme. Tengo mucha talla, ¿qué le vamos a hacer? Es así. Bueno, pues este lo que me gusta es que puedes quitar las copas. Las podemos sacar de aquí, esto es un relleno de foam que podemos sacar, que además viene del mismo color y lo podemos sacar. Por lo tanto, lo que nos resulte más cómodo, que nos resulta más cómodo con el foam porque nos protege un poquito más, nos arma un poquito más, estupendo. ¿Que queremos quitarlo? También podemos. Fijaros también en el detalle de las sombreras anchas. Esto es súper cómodo, las que tengan mucha cantidad de pecho o hagan ejercicio, por lo tanto, agradecemos los tirantes anchos. Tienen además una sujección muy fuerte. Bueno, aquí podéis ver la etiqueta. Y también me gusta que lo que es la parte de la espalda, tiene para brochar, mirad, uno, dos, tres, cuatro, cinco posiciones. Tiene cinco posiciones. O sea, esto es importante porque nos va a dar un margen también de contorno de espalda bastante grande. Y es una tela súper suave, aparte de que es elástica, es que es súper suave. Este modelo en concreto tiene hasta arriba, como de esta telita, hay otros que tienen más tirante y tiene un escote en pico. Bueno, pues este os dejo un clip de vídeo para que veáis cómo queda. Vamos con el siguiente, que este viene en otro tipo de bolsita, pero como veis vienen todos muy protegidos y vienen todos, pues como os digo, con estos papelitos para que no se deformen y que podamos, bueno, pues recibirlos de forma correcta. Este es precioso, este me encantó cuando lo vi. Por cierto, lo tenéis en un montón de colores, ¿vale? Yo os he enseñado el anterior que era un color rosa y este en color negro, pero cada modelo lo tenéis en muchísimos colores, aparte de las tallas y las copas, que eso me chifló cuando lo vi. Bueno, pues este, vamos a acercarlo ahí, tiene aquí ese detalle de malla que va así como cruzado. Como veis, este tiene el tirante mucho más largo, ¿vale? Este queda hasta aquí, este no tiene hasta arriba la telita, tiene también un tirante ancho, que es muy cómodo también. Este tiene las copas también con el foan, aunque este no se puede quitar, pero, bueno, pues viene siempre arma un poquito más, pero tampoco da volumen porque es una cosa muy finita lo que viene. Los laterales quiero que veáis que son muy anchos, con lo cual te recoge también mucho todas estas mollitas que tenemos a veces aquí. Y, bueno, pues igual, la parte de abrochar, no sé porque siendo negro no se va a ver muy bien, ¿veis? Viene con un montón de cierres que vamos a poder adaptar, aparte de poder adaptar los tirantes. Así que, bueno, pues este igual lo podéis ver en muchos colores. Por cierto, este, que el otro rosa no lo tenía, viene con un refuerzo aquí, como unas líneas de gel, que hacen que el pecho lo centre más y lo alce más, ¿de acuerdo? Para que podáis ver. Luego también la parte de aquí viene con una especie como de tela, que es muy elástica también, pero es firme, es más blandito la parte de arriba, pero para que se adapte es bastante firme. Y las líneas de gel sí que es verdad, ahí lo veis, que hacen que el pecho se centre sin tener que utilizar aros, que yo la verdad es que hace ya bastantes años que no utilizo aros, pero sí que es verdad que necesito un sujetador que me sujete muy bien. Vamos con el tercero y, bueno, pues vamos a abrirlo, como os digo, en cada modelo. Yo he cogido estos colores, pero que sepáis que hay un montón de colores y de tallas y de copas y de todo. Vamos a ver este, que tiene un verde menta súper bonito. ¿Veis? Este de color verde tiene también las líneas de gel, ¿veis? Que hace que el pecho se junte un poquito más, se centre un poquito más. Este también tiene aquí para poder sacar el foan. ¿De acuerdo? Para que lo veáis, voy a sacar un poquito por aquí, ¿veis? El foan. Pues tiene también el foan para sacar, por si queréis, bueno, pues que os sea más cómodo. Luego también tiene, para que podáis ver el tejido transpirable, aquí, ¿veis? Fijaros en el detalle de cómo está puesto esto en la parte aquí del lateral, también para que nos arme un poco y sujete. Y, bueno, pues este es lo mismo. Tiene la copa, luego el tirante. El tirante, por supuesto, pues ajustable, con bastante sujeción y fuerza. Está súper bien rematado. En la parte de detrás también un montón de cierres para que podamos adaptarlo. Y, bueno, pues este tiene también una especie como de escote en pico, pero menos pronunciado que el rosa. ¿De acuerdo? Para que veáis un poquito cómo son diferentes dentro, que parece que son iguales, pero no lo son. Bueno, pues vamos con el último, que viene en esta bolsita. Y lo mismo. Este también le había en varios colores, pero yo me lo he cogido en un morado, en lila. Bueno, pues este es parecido al verde. Este yo creo que, si no es exactamente igual, es súper parecido. Porque, de hecho, tiene, también aquí para sacar el foam, y, bueno, pues el modelo como tal es el mismo. ¿De acuerdo? Tiene también las rayitas, las líneas de gel para el refuerzo. Viene por dentro con esa zona como transpirable aquí. Rematado aquí también muy bien. Es todos, como veis, la parte del costado es súper ancha, recoge muy bien la parte de detrás. Tirantes. Anchos, cómodos, blanditos. Y lo mismo. La parte de detrás, varios cierres. Bueno, pues decidme si os pasa como a mí. Que para encontrar un sujetador que sea bueno, bonito y barato, y que sujete bien, os las veis y os las deseáis. Y, bueno, pues no sé si conocéis la marca, o si os vais a animar a probarla. Yo, desde luego, os la aconsejo al 100%. Os mando un besote muy grande y os veo en el próximo vídeo. Chao.